...pública, si quiere, si quiere aprobado. Vamos a la firma, señor secretario. ...de televisión y toda la frecuencia de Nacional FM. Después de muchos días de la discusión de este proyecto de ley que modifique el código penal y el código procesal penal y dicta otras disposiciones, con la presencia, amable televidente, de Julio C. Domínguez, fiscal superior, de Tania Teresa Saavedra, fiscal del circuito de la Fiscalía Superior de Litigación, como también de Dionisio Rodríguez, presidente del Colegio de Abogados, también de Andrea Díaz, Daniel Alemán, Juan Diego Vázquez, Anel Planel, Diego Ospina, José Vil Paniza, Sergio González, Julio Domínguez, Adolfo Bañarino, de la Asociación Panameña de Abogados Independientes, ha alcanzado en la noche de hoy la aprobación en tercer debate de este proyecto de ley, que entró con un artículo y salió con cinco modificaciones. Las modificaciones fueron presentadas y avaladas por la bancada del Partido Revolucionario Democrático y de Cambio Democrático, mientras que la bancada del Partido Panameñista y la Independiente Ana Matilde Gómez hicieron algunas observaciones tras advertir que podía originar un veto presidencial o posterior inconstitucionalidad.